Bueno, pues nos encontramos acá con Abel. Abel, una suscriptora, Rosita Rivas, le ha mandado una bendición de 25 dólares. Ahí están los 25 dólares. Muchas gracias, Rosa Rivas, gracias. Ahí ya me lo entregaron. Muchas gracias, doña Rosa Rivas. Dios me la bendiga siempre. Gracias por tu cariño y por ayudarlo. Gracias. Dios me la bendiga y Dios se lo multiplique siempre. Gracias. Bueno, y seguimos entregando. Nos cayó el paso. Es que nos ponen nerviosas. Bueno, pues vamos a seguir entregando las bendiciones. Aquí está, le han mandado 15 dólares. Gracias a doña Rosita Rivas. Gracias, doña Rosita Rivas, por estos 15 dólares que me manda. Gracias por estar siempre pendiente de mí. Gracias. Le damos a Dios también. Porque Él nos da la fuerza para que nosotros bailemos. Él nos da la fuerza para que nosotros sigamos en este lugar. Entonces, le deseo muchas felicidades. Y que Dios le dé más bendiciones a usted. Y gracias por esto que me manda. Gracias. Le doy a Dios porque me da la fuerza para estar en este lugar. Y gracias, porque le da la vida a usted. Gracias. Le doy a toda su familia que la colme de bendiciones. Y también le doy las gracias a usted de nuevo. Se despide de usted, Santos Pablo Mendoza, como Robocot. No le digo adiós, sino aquí estaremos bailando pendiente de usted y pendiente de todo el mundo que me está viendo. Gracias, le doy de nuevo. Y no le digo adiós, sino hasta pronto. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, don Santos. Bueno, doña Rosita, ya entregamos ya las dos bendiciones. Y la bendición de don Jorge también. Y pues acá ando pendiente de lo otro para Charlie de Guanacoye. Así que gracias, doña Rosita. Bendiciones y pues nos vemos más adelante. Vamos a seguir el video. Vamos a seguir. 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 ¡Fuera que tenga vida! ¡A ver tu voz! ¡Mira acá arriba! ¡Fuera que tenga vida! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!